La Eucaristía de la Villa de Agüímez Este canal televisión que un día más se vuelve a asomar a sus hogares para ofrecerles esta solemne celebración eucarística en los actos que cada año les ofrecemos, actos principales dentro de las fiestas en honor a nuestro señor Rosario, declaradas fiestas de interés turístico nacional. Va a ser hoy el último acercamiento en directo que les vamos a ofrecer. Estuvimos el pasado jueves, precisamente desde aquí, desde este santo templo parroquial con la Eucaristía y bajada de la Virgen de su Camarín. Ayer también volvíamos a estar con ustedes en directo con la Reumería Frenda a la Virgen del Rosario y finalizaremos esta serie de directos con respecto a las fiestas en honor a nuestro señor Rosario con esta solemne celebración eucarística. Todo preparado para que en unos instantes dé comienzo la misma en un día que ha comenzado este día principal de las fiestas en honor a nuestro señor Rosario que ha empezado muy tempranito desde las 8 de la mañana con la tradicional feria de ganado que se celebró en el Paseo de la Viñuela. Una jornada que va a continuar tras esta celebración eucarística con la procesión por las calles habituales del pueblo, del casco de la Villa de Agüímez. Una procesión con las imágenes, aparte de, por supuesto, la de nuestro señor Rosario, también Santo Domingo de Guzmán y San Vicente Ferrer. Eso será, como digo, el término de esta celebración eucarística que les estamos ya ofreciendo desde estos instantes a través de la señal de este canal televisión. En la iglesia de Sebastián de Agüímez, al igual que el pasado jueves, engalanada, adornada para la ocasión, para la celebración de este día principal de las fiestas en honor a nuestra señora del Rosario. Va a ser una jornada intensa en este domingo 2 de octubre aquí en el casco de la Villa de Agüímez, con la celebración eucarística, la procesión y el remate final esta tarde con la celebración de un nuevo encuentro en el casco de la Villa, con una serie de actividades dirigidas no solo al público infantil, sino también al público adulto. Eso será esta tarde a partir de las 5 aquí en el casco de la Villa de Agüímez. Pero antes, antes de que llegue ese momento, tenemos, como digo, por delante una jornada intensa, comenzando con esta solemne celebración eucarística. Ahí tenemos la imagen, esa bella imagen de la Virgen del Rosario, de la compatrona y alcaldesa mayor perpetua de la Villa de Agüímez. Y en estos instantes comienza la solemne celebración eucarística y el dolor a la misma. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios, Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otros reinos, Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, Unidos en la misma comunión, Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, Ligados a la misma salvación, Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otros reinos, Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté en el corazón de todos ustedes. Ponemos nuestra vida en la presencia del Señor, sintiéndonos acompañado por María, la Madre de Jesús, la Madre del Señor, la Madre de Dios, nuestra Madre del Cielo. Nos confiamos en el Señor a la infinita misericordia que nuestro Padre del Cielo siente por todos y cada uno de nosotros y que nos invita a vivir en comunidad fraterna, en un mismo espíritu, reconciliada en el amor. Con confianza le invocamos diciendo de la Madre del Cielo. ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor en piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre A él le sea la gloria A él le sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo A él le sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a él le sea la gloria, a él le sea la gloria, aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, Señor, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Abacú ¿Hasta cuándo clamaré, Señor, si que me escuches? ¿Te gritaré, violencia, si que me salves? ¿Por qué me haces ver desgracia, me muestras trabajos, violencias y catástrofes, surgen luchas y se alzan contiendas? El Señor me respondió así Escribe la visión, grábala en las tabillas, de modo que se lea de corrido La visión espera su momento, se acerca su término y no fallará Si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe Palabra de Dios Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracia, aclamándolo con cantos Entrad, prostémoslo por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto Cuando vosotros, padres, me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, reviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos Porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensata Y vive con fe y amor en Cristo Jesús Guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Que el Señor esté con vosotros ¡Vilto Espíritu Santo que ha alegrado! lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta morera, arránquete de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Suponéis que un criado, un criado vuestro, trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice, enseguida, ven y ponte a la mesa? No lo diréis, prepárame de cenar, síguete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. Tenéis que estar agradecidos el criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. 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 Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Dijo María en su canto de alabanza al Dios de la vida. Que se hizo vida en ella y en ella nos dio al autor de la vida. Y en ella, Jesús el Señor, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Los hijos e hijas de este pueblo de Agüíme se reúnen en este día para felicitar a María, a la que reconocemos como nuestra madre. Nuestra madre del cielo. Y como una madre buena, le da a sus hijos lo mejor. Y lo mejor lo tiene María en sus manos. No hay más que contemplar esta imagen que veneramos con tanto afecto, con tanto amor para descubrir en las manos de esta mujer a su hijo. Ella es una custodia, que custodia lo más sagrado en Manuel. Dios con nosotros, Dios que quiere hacerse en nosotros. Contemplamos esta imagen de María bajo la advocación de nuestra Señora del Rosario. Ahí, en las manos de María y de Jesús, cuelga ese objeto sagrado conocido por todos. Un rosario. Es una invitación a meditar con María los misterios del Hijo. A contemplar a la persona de Jesús, el Señor. El Señor, el Señor de nuestra vida. El Señor que nota la vida. La vida abundante. Los discípulos de Jesús, en el Evangelio, le piden a Jesús algo poco frecuente. Quizás se lo piden inspirados en la persona de Jesús. Todos hemos aprendido la fe de alguien. Y luego la fe ha aprendido en nosotros. A veces hemos aprendido la fe y la fe no prende en nosotros. Pero todos tenemos un referente, muchas veces cercano. Yo, por ejemplo, tuve una abuela piadosa que tenía en su vida como ayuda espiritual el rosario. ¿Cómo no recordar hoy ese testimonio sencillo? Porque ahí se fue gestando mi vocación. Mi llamada a seguir a Jesús de cerca, en el ministerio, en el servicio a los hermanos. En definitiva, una invitación a amar. Recuerdo que hasta en un momento de inconsciencia final en la enfermedad, lo único que le oía decir a mi abuela era Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquella rutina diaria le acompañó hasta el final de su vida confiándole al Dios de la vida, la vida, al que no da la vida eterna. Quizás por eso los discípulos le dijeron a Jesús aumentanos la fe. Porque le llamaba la atención esa fuente sagrada de la que bebía Jesús. Esa fuente que era su sustento. Y cómo Jesús se había convertido en una fuente de agua viva. Esa hacía la sed. La sed de trascendencia. La sed de Dios. Aumentanos la fe. Y es que a veces corremos el peligro de formalizar tanto las relaciones que al final lo único que hay es un formato más o menos formal pero sin contenido. Porque la fe es relación. Es relación viva y vivificante con Dios. Jesús que nos pone en relación con el Padre en un mismo espíritu. cuando reducimos la fe a la aceptación de un conjunto de verdades corremos el peligro de convertir a Dios en una idea no en vida. Dios no es una idea más o menos sofisticada. Dios es una relación viva que da vida. Así lo entendió María la mujer amiga de Dios que siendo mujer amiga de Dios se hizo madre madre y haciéndose madre de Dios se hizo madre de todos y cada uno de nosotros madre del cielo pero no solo se ha hecho madre se ha hecho hermana ella forma parte de la gran fraternidad de los hijos de Dios de los que escuchan y ponen en práctica la palabra de Jesús la palabra de vida en un mismo espíritu y es que para Dios nada hay imposible como lo supo María si tuvierais fe como un granito de mostaza diríais a esa morera arráncate de raíz y plántate y plántate en el mar es una manera de decirnos que lo que para la razón humana es imposible es posible para Dios que lo hace posible en nosotros y que es lo que hace posible Dios en nosotros que viva Cristo en nosotros y es que cuando Cristo vive en nosotros descubrimos una gracia como María nos sentimos llenos de gracia y la gracia de un nombre se llama Jesucristo el sielvo pobre y fiel como lo fue también María su madre que nos dice algo tan sencillo pero al mismo al mismo tiempo tan pleno hemos hecho lo que teníamos que hacer y es que en la experiencia de Dios se gesta el Espíritu que dice en nosotros hágase hágase en mí tu voluntad esa plena disponibilidad para Dios en los hermanos el fía el peligro y nos advierte el profeta Abacú es de tener una relación con Dios basada en el interés forzando la voluntad de Dios para que responda en todo a nuestras necesidades el justo tiene el alma hinchada de sí mismo de su ego de sus necesidades y lo instrumentaliza todo en función de sí mismo pero el justo vacío de sí mismo está lleno de Dios vivirá por la fe y vivirá en Dios para lo demás por eso el apóstol Pablo nos anima a todos a reavivar este don que se nos ha dado y nos anima a todos a guardar este precioso depósito con la ayuda del Espíritu que nos recuerda que habita en todos nosotros y clama Abba Padre bueno Padre misericordioso y es que en el Ave María que repetimos una y otra vez en el Santo Rosario se produce un movimiento por un lado lo que somos y lo que estamos llamados a ser por un lado saludamos a María reconociendo que a través de ella nos ha venido el fruto bendito de su vientre Jesús la gracia y por otro lado nos reconocemos pecadores que en nuestra vida hay situaciones que niegan el rostro de Dios en nosotros pero confiamos en la misericordia de Dios para que resplandezca en nosotros el rostro de Cristo y alcancemos la conciencia de Cristo la conciencia viva de Cristo amando y sirviendo juntos procesamos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del sierre de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos al Señor nuestro Dios sintiéndonos acompañados por María Él es la roca que nos salva respondemos María intercede por nosotros para que para que la Iglesia progrese en la fidelidad a Jesucristo nos transmita el amor de Dios Padre y nos muestra a María como modelo de creyente oremos María intercede por nosotros al celebrar la fiesta del Rosario pedimos por todos los que formamos nuestra comunidad parroquial para que fomentemos la unidad en el amor y la alegría de la fe oremos María intercede por nosotros para que en este año de la misericordia María nos ayude a ser misericordiosos como el Padre oremos ponemos bajo la mirada de María la dura situación que están viviendo tantos hermanos nuestros que huyen de la guerra y el hambre para que con la colaboración de todos les ayudemos a tener una vida digna oremos por los que gobiernan nuestro municipio y por todos los colectivos de esta Villa de Agüime que trabajen por el bien de todos y fomenten la paz y la convivencia respetuosa y pacífica oremos para que el Señor que oye el susurro de cada corazón escuche nuestras necesidades personales proteja nuestra familia conduzca a nuestros hijos por el camino del bien y conforme conforte a los enfermos y ancianos oremos para que para que el Señor dé el descanso eterno a todas aquellas que otros años nos acompañaron en esta celebración y a nuestros familiares y amigos oremos escucha nuestra suplica y aumenta la fe por Jesucristo nuestro Señor presentamos nuestras ofrendas al Señor cantando el número 4 bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos vistes para caminar seguimos acompañándoles en directo desde la iglesia de San Sebastián en el casco de la villa de Agüímez en esta retransmisión directo que este canal televisión le está ofreciendo de la solemne celebración eucarística en honor a Nuestra Señora del Rosario en el día principal de las fiestas que lleva en su nombre recordarles que tras esta solemne celebración eucarística se procederá tendrá lugar la profesión por las calles del pueblo con las imágenes de Nuestra Señora del Rosario Santo Domingo de Guzmán y San Vicente Ferrer acompañadas de la agrupación musical y mayores en la Salle y la banda municipal de música de Agüímez y una vez que cenéis esta solemne celebración eucarística y antes de la procesión en el pórtico de Iglesia San Sebastián se procederá a la entrega de los premios de la feria de ganado con el paso de los animales premiados ante la imagen de la Virgen del Rosario para nosotros alimento en el camino te ofrecemos nuestro barro que oscurece nuestras vidas y el vino que no empleamos para curar para curar las heridas bendito sea Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar y serán para nosotros alimento en el camino que ofrecemos el trabajo las penas y la alegría que nos alimenta y el afán de cada día bendito sea Señor por este pan y este vino que generoso que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino de la vida y el dinero que nos inicia y que nos inicia de la vida en el camino nos inicia Gracias. 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 Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido. Y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias, santifica a los que tú mismo has redimido. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos, lo tenemos. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solo. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste, Israel, tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrino. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida. Para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es santo, santo es el Señor, Dios del universo. Solo que a través de tu hermoso, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Gloria! ¡Hosanna! 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 En el cielo ¡Hosanna! 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 En el cielo ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna! En el cielo ¡Hosanna! 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 Hosana, Hosana, en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, Hosana, en el cielo. Para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias. Lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo, que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Dios, fortalézanos con este mismo espíritu y todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco, los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que murieron en la esperanza, en la paz de Cristo. De manera especial recordamos a los que otros años celebraron la fiesta con nosotros, a nuestros familiares y amigos, y a todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, bajo la advocación del Rosario, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Sebastián, los santos ángeles custodios y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Amén, 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 amén. María dijo amén, así sea, hágase, la discípula perfecta, ella nos acompaña en la fraternidad, hermana en la fe. Con confianza nos dirigimos a nuestro Padre del Cielo con la oración que Jesús, el Señor, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, sobre todo de no cuidar la relación contigo. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna. Amén. 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 Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Pero acabo en seguro que nos estarán siguiendo desde sus hogares a través de la señal de este canal de televisión. Así que para todos ellos y ellas, un fuerte y emocionado abrazo. Amando al pobre o aquel que sufre más. Tuyo es el pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor entrará En el camino hay siempre un hombre herido Que necesita mi ayuda y mi amistad No mil discursos que hablen de justicia No mil palabras que el viento llevará Aquí me tienes Señor, yo quiero amarte Amando al pobre y aquel que sufre más Tuyo es el pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás Aquí me tienes Señor, yo quiero amarte Amando al pobre y aquel que sufre más Tuyo es el pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás Amando al pobre y aquel que sufre más Amando al pobre y aquel que sufre más Amando al pobre y aquel que sufre más Oremos antes de despedirnos Concédenos Señor Todopoderoso Que de tal manera saciemos Nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos Que nos transformemos en lo que hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Amén El Dios que en su providencia amorosa Quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María Les colme con sus bendiciones Amén Que les acompañe siempre la protección de la Virgen por quien han recibido al autor de la vida Amén Y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María Bajo la vocación de Nuestra Señora del Rosario El Señor les conceda la alegría del Espíritu Y lo viene de su reino Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre En primer lugar quiero valorar y agradecer la participación de todos en esta Eucaristía En la ofrenda de ayer, en los actos que hemos tenido hasta ahora Todos diríamos ponemos nuestro grano de arena para honrar a María en su fiesta Gracias a los sacerdotes que nos acompañan A Lucio y a Don Juan Muchos les gustaría estar aquí Pero hoy domingo se hace difícil combinar los horarios de misa Gracias muy especialmente a todas las personas que colaboran en el arreglo del templo Tronos, celebraciones litúrgicas Ciertamente supone un trabajo fatigoso Constante, callado, silencioso Pero que son indispensables a la hora de las celebraciones y de esta fiesta Es también una oportunidad para agradecer a los que colaboran No solo en esta fiesta Sino lo que lo hacen durante todo el año En el lavado de la ropa La costura, en la venta de objetos en la tienda De forma especial a Don Antonio y a Plácido por su eficaz labor en nuestra parroquia A Don Lucas, el organista Amalia que hoy nos ha acompañado para dirigir los cantos Y a todas las personas que han contribuido económicamente en los gastos de la fiesta De modo especial, permítame agradecer a la empresa Eridian del cruce de Arinaga Que nos ha restaurado la puerta gratuitamente También a la persona que ha este año costeado el arreglo del trono Agradecerle a todos los productos que han ofrendado ayer a la Virgen Que es una gran ayuda para los más necesitados La devoción a la María no se entiende sin la solidaridad y sin el amor a los más pobres Darle las gracias también a la banda municipal de Agüime Y a la agrupación musical y mayores de Las Halles Que nos acompañarán ahora en la procesión Gracias al ilustre ayuntamiento de nuestra villa Que con tanto esmero se preocupa de preparar la fiesta y de contribuir con la parroquia A los cuerpos de seguridad, a los medios de comunicación Quisiera tener un recuerdo agradecido de Juan Manuel Ortega Pérez Que ha fallecido recientemente Y que durante las fiestas de otros años Ha sido el cámara de televisión que ha estado siempre aquí en nuestra iglesia Muchas veces olvidamos a esta labor que también es muy importante Gracias de verdad a todos de corazón Y que sigamos celebrando nuestra fiesta con alegría Ahora pues tendremos la procesión de la Virgen Sensamos a la Virgen y le cantamos el himno que lo tenemos en la hoja Con el himno en honor a la Virgen del Rosario Vamos a poner el punto y final a esta retransmisión directa Que este canal de televisión nos ha llevado desde la iglesia de San Sebastián En el día principal de las fiestas en honor A la compatrona y alcaldesa mayor perpetua de la Villa de Luz A todos y a todas, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por apoyarnos Pasen un feliz resto de jornada Con qué ternura nos miras Desde tu trono de luz Juvilosas nuestras almas Hoy te aclaman sin cesar Y en esta villa de Aguímes Por siempre reina serás Tú has sido siempre la guía De esta villa agradecida Que en ti confianza tiene y te invocan cada día Por ti lucharon tus hijos Contra las llamas del fuego Sacándote siempre hermosa De nuestro antiguo convento Alcaldesa soberano No desoigas nuestros ruegos Y como hoy coronada Te veamos en el cielo Esta villa de Aguímes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!